hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y pues en este vídeo vamos a jugar heart heartstone y pues creo que se aguanta la pila ok vamos a empezar soy nuevo se anda descargando algo quien sabe que sea no quiero ver mucho cartas gratis una nueva desafiación es jayna proudmoore jayna proudmoore quien aceptará esta desafiación creo que hace una introducción un poco de cartas vamos a ver qué temporada está la 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 Hay que empezar Mi turno Esa es mi parte que no tengo porque poner Porque es el único que tengo Voy a jugar una carta esta vez Otro minión, solo lo que necesito Te tengo justo donde quiero Voy a jugar una carta Ya? Si, ya Creo que lo tengo que poner también Y ahora si Voy a poner unos de estos Y ahora Carne O ir como maestro Esta raro esta cosa Si, se me hace medio raro Como Acá Ok Si, ahí esta Ok, pues si esta medio raro Porque Yo pensé que Pues como es que se hacen daño entonces Voy a matarlo conmigo Si, como es que se hacen daño entonces No, no entendí muy bien A lo mejor ir con otra pata Si, no entendí que no De la manera de que Si, no entendí que 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 mala cosa Otra pelea Contra Milhouse Que es esto No, ahorita No, ahorita Ok, a ver si esta Lo entiendo Ok, voy a ir primero Ok Ok, entonces, este, ok, mana cada turno, ok, ok, como no tengo suficiente mana no puedo poner esto, 0-1, si, esto costaba 1, ok, ok, ok. Ok, ahora sí pongo este, porque ya tengo, ok, 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 y rota. Ok, 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 creo que ya vi, sí, de esto, de eso rojo, de su vida de ellos, ok, ¿qué es esto? Ah, ¿y esto es qué? Ok, sí, 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 creo que, sí, esto, lo rojo es lo que se le va a hacer. Ok, sí, 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 ya lo entendí más o menos. Hmm, la cara no tengo, ah, no, sí tengo este. Y este también. Y si esto, sí, eso es su vida y ahorita cuando me trate de apagar. Hasta que tenga 10 de mana. ¡Haz, rápido! No puedo esperar a jugar esta carta. ¿Vamos? 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 Vamos a atacar. Ya casi le gano. Sí, 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 fue como pente. Ok, ahora pongo este otra vez. Y acá, boom, y... Y ese acá. ¿No creen que lo hubiera matado de una vez? Ni noté eso. Pues ya gané Ok, ya le entendí Si, al principio me quedaba como porque Si, si, se le va quitando uno por uno Yo pensaba que esa era su defensa, lo sé Si, ya le entendí Si, ya le entendí No, ya le entendí No, ya le entendí Jaina vs. Lorewalker Cho Cancel Oh, Jaina, es bueno verte Lorewalker Cho No Show me what you've learned I will not hold back Good, good I am not all that handy with swords or bows But I do have many friends Yes, Lorewalker No 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 Even a single point of damage Can mean the difference between victory and defeat Si, lo hice mal Ahí me va a matar Ah, Cari Pero porque se murió Si, esas son las cosas que me pregunto Porque pasan Ah Voy a poner este Y no me encanta el manado Si, ahí me imagino Que se va a morir Si Pero por qué Esa es mi gran preguntota Por qué Creo que lo oriné Porque me esperé al principio Ok, si no me puede matar Y pues así lo voy Ah no, no, pues no me No, pues ya va a ser No, si Que ven Ay no, me voy a ir No, 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 no No, 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 no Oh Ah, ha, ha, ha You cannot reach me For now After I destroy your troops I'm coming for you Ok Pongo este Y ahora si uso este Muy bien, si sirvió Claro I have made some new friends Who can heal as well as fight Someone called I have made some new friends I have made some new friends No Está como que no sé Mmm ¿Qué es esto? Y esto también Lo voy a usar de una vez Ay no Voy a atacar el otro No, me la voy a matar Que Eso Si ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh Tiene un montón de defensa Hmm... Okey... ¿Qué pelo extra era esto? Y este es... ok si lo estoy entendiendo un poquito más, ahi no me puede matar, bueno si pero ok, 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 si, si, si me voy a echar esta este es mío ya voy a ganar, vente que iba a perder pero si creo que lo voy a ganar espero que te guste mi invento ya gané pensé que iba a perder ya esta, esto duró más de lo pensado nada más lo necesito esta bolita y ataco con esta mmmm una masilla porque esta haciéndome el o ah pues voy a terminar todo, no importa, vamos a ver la pila, uy, si, si aguanta la pila si, vamos a terminar todo esto, ni siquiera estoy hablando tanto pero si, si esta, esta divertido este juego, bueno esta, esta entretenido vi que también se, se puede este que se puede jugar así este en en, como se llama uy ah si jugador contra jugador y vi que también hay este hay un hay competencia de esports para esto y pues y pues estos para mí acá hay un plátano vamos a ver que es pues me imagino que lo tengo que usar ok ok, vamos a leerlo así que así que ya, ok, ahí esta ya, ok, ahí esta mmm pues lo voy a tomar y ahí esta ah 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 caray no me atoco ah 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 ya lo estoy entendiendo más ah 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 y a dos ataques este juego es mucho de pensar, aunque este juego de contraputador este gorila tiene un no me acuerdo como se llama, como se dice se va muy bien ay no voy a matarlo con la blife uy que menso si que menso no hombre que que mala jugada hice ay no no puedo creerlo ni modo voy a destruir esto no no uy ya me ha estado asustando pues ahí uno por uno no no me atacó ni me atacó otra vez mmm como que la computadora está medio de venta que son siete voy a agarrar este lo ataca ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ufff ufff uno muy fuerte a ver que me dan para matarlo a ver que me dan para matarlo no pensé que me iban a dar algo no i no no se lo Es demasiado fuerte, accedí a Mugla en vez. Necesito un minión para luchar ese gorila gigante. listo para la acción. Híjole. Ahora sí, ya lo... Una bola de fuego, eh. No, no, no. Nunca sabrán. Y ahora por qué me mataron. No, mejor ya lo mataron. ¿Para qué me arriesgo? Muerto. No, pues sí, ¿para qué me arriesgo? Me asusté un poco, pensé que... Que pierden los tutoriales con vergüenza. No, pues me está enseñando más... Ok, ya lo estoy viendo. Me está enseñando a jugar. Así es de estrategias. Ok, ok, ok. ¿Tengo que matar a sus esbirros o me va a matar? Ok, entonces creo que tengo que matarlos rápido. Sus... Esbirros lo más rápido posible. No te amo como tal. Ha! I... Go first. Hm. Pero tengo una carta extra. Oh, bueno. Porque debes tú necesitas. Ok. ¿Viste? Me recuerda de la vez que estaba a la gran granre, Bangalash. ¡Vauftra al tiempo! Tengo que poner ese de 1 de fuerza. Y... No, 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 no. No, 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 no. Oh, también está muerto. ¡Wow! ¡Pero o sea, sí! ¡Es B.S.T.A.N.T.A.M! ¡Una salud! ¡Un perfecto target! ¡Pero poner esto para que el mato ataque a mí! ¡Me imagino! ¡Pero poner esto! ¡Gracias! ¡Ajúdame, ¿vos le lees mi libro? ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Tazdíngo! ¡Pero poner esto! ¡Pues supongo que esa defensa va a ayudar mucho! ¡Ay! ¡No! ¡También si me ataca se mueve! ¡No, no me ataco! ¡Qué bueno! ¡Ah! 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 El otro juego que... El otro juego que he puesto pues no, no agarra mi teléfono. Es que mi teléfono ahorita anda fallando y no, no puedo jugar. Así que pues este yo creo que sí. Este sí me da ganas de subir otro. Otro para, para ver cómo va. Porque pues si está, está divino. ¡Esto será divertido! Aunque estoy un poco callado, pero pues bueno, esto no se tiene que hablar solamente de estrategia. Así que eso es lo que sí. Ah... Mmm... Quién sabe. Mmm... Voy a echar este. Y eso es todo. Ese loco me anda pegando. Hmm... Que bien. Imagino que así puedo ir a pelear. No lo voy a matar. No lo voy a matar. No lo voy a caer. No lo voy a caer. ¿Por qué me murillo? ¿Quién será el siguiente para probar mis pedazos? ¡Chelos! Y si me gana, qué vergüenza. Perder en el tutorial. Ja, ja. No, no creo que voy a perder. No, no. Porque estoy dando demasiadas pistas. Así que... A lo mejor hace parecer que voy a perder. Lo voy a matar. ¿También este? No, es que no. No, este no. lo mejor que puedo hacer no ay no me hechizo ay no me esta molestando lo voy a poner ay no no se si lo acabo de perder como es que hace tanto daño esta caca oh ya vi porque se muere bueno no vi porque pero pero si ya entendí ay no otra vez ya perdí si esos manos no pueden atacarme que puedo hacer pero solo esto y este y este no 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 ya voy a morir no que esta pasando será que si voy a perder ya perdí ya perdí no otro ay no manches como es que tiene ay que esta pasando no hombre me esta chacaleando este no 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 Fuego a este Aliento a este A esto que hace agua Y ahí está Pues puede quedar así ya ganas Ok, esto... Ok, sí, para que me arriesgo mejor Sí, ahí está, ya vale Me he asustado Con mucho, me he asustado Uff Ok, nada más creo mi cuenta y ya Sería todo Me dio largo el video pero pues Divertido, estuvo divertido